y muy buenas gorrinacio gorrinacio bienvenidos un día más a nuestro canal hoy estamos aquí para explicar el momento si vamos a explicar el virus 2 es que donde está la caja del virus 2 que se me ha escapado el virus por casa este ya lo tenéis explicado en el canal y llega virus 2 vale de trangis game que no lo ha mandado y parece ser que lo ha cogido nuestro amigo vale me ha entrado una gripe porcina bueno qué decir de este juego vale es una expansión no se puede jugar sin este vale es el juego preferido de la madre de marc y así que ya sabéis quién se lo va a quedar vale marc así que vamos a explicar cómo se juega y vamos a jugar partida en el mismo vídeo dentro vídeo bueno pues estos son todas las cartas distintas que trae esta pasión de virus como veis estos órganos son órganos como los que ya había vale menos este que es el nuevo que meten para los que meten más órganos y meten este órgano especial que es el órgano biónico vale como veis tiene un dibujito de que está bloqueado porque no puede ser ni inmunizado ni infectado vale pero si afectan las cartas de que te lo quiten o eso eso sigue afectando vale meten para todos los órganos han metido virus dobles vale este virus sólo pueden ser curados con una medicina doble vale este símbolo como de las tuercas eso es ese símbolo significa que es un virus doble también en el dibujo se ven que son virus más agresivos que son igual que los virus originales pero como con caras más agresivos vale con caras de menos amigos y como veis hay medicinas dobles vale también han metido un virus doble comodín de los que afecta a todos los colores y una medicina doble comodín de los que afecta a todos los colores peculiaridades nuevas vale que incluye este virus dos los virus dobles funcionarían como un virus normal se pondrían sobre un órgano vale se pondrían sobre un órgano y contaría a todos los efectos como un virus con la diferencia de que sólo puede ser curado por una medicina del mismo color y que sea doble vale sólo podría ser curado por estas medicinas cuando tuviéramos dos 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 infecciones como en el virus normal perderíamos el órgano otra peculiaridad que tienen es que las medicinas dobles se usan para inmunizar directamente si os acordáis en el virus 1 cuando tú echabas dos cartas de medicina normales inmunizadas un órgano esta carta directamente inmuniza un órgano si la echa sobre un órgano que no está curado vale y qué cartas nuevas mete también vale mete estas cartas las cartas estas estas sirve para coger un órgano y echarlo fuera de la partida vale lo echaríamos a la caja vale por eso veis el dibujo vale porque es como déjamela que hacemos aquí si para que la veáis vale esas cartas especiales las moradas que vienen ahora con este símbolo de una cruz eso es eso significa que lo echas a la caja vale lo echarías a la caja eso significa que lo echas fuera para toda la partida esta otra carta esa sirve para cambiar la mano con otro jugador y después jugar una carta vale esta otra carta sirve para en el momento que la juegas luego sabéis que en el virus siempre tenemos tres cartas en mano jugarías esa carta y después jugarías las dos cartas siguientes que tienes vale o sea esto sirve para jugar tres cartas en realidad como si jugaras dos pero para jugar tres y esta para defenderse no entiendo es un escudo eso es esta es alguien te ataca vale y fuera de tu turno imagínate que te va a echar un virus la sacas vale fuera de tu turno y sirve para obligarle a que no te pueda atacar con una carta vale le obligaría es como un no vale y esto le haría que tuviera que echar el virus o eso a otra persona de la partida y esto es básicamente virus dos vamos a jugar la partida que vamos a mezclar la expansión con el juego base vale decir vale que no sólo vienen estas cartas de aquí vale vienen todas estas vale que he cogido sólo una de cada tipo vale vamos a meterlas con la caja base y echamos una partida bueno la caja está la vamos a dejar fuera vale vamos a empezar la partida estamos detrás de la cámara un clásico mar con su anillo de de tailandia de tailandia él dice sonido a la suerte vamos a ver si le trae suerte hoy que le va a hacer falta hoy tenemos al enfermo al elfo de la tierra media jb lobo en telegram juan no se le ve luego lo ganan gilipollas en plano no al final sí claro sí bueno pues y me tenéis a mí aquí vale vamos a ver quién gana ya sabéis que hemos metido la expansión mira qué pedazo de taco de cartas que se queda con la expansión la verdad que yo creo que este juego le hacía falta una una expansión porque a mi punto de ver era muy muy sencillo y vamos a ver si lo mejora porque ya sabéis que yo no es uno de los juegos que me apasiona bueno un poquito más de expansión y un enfundado no sí un enfundado tres cartas para marc tres para mí pues le han tocado cartas nuevas porque se ve que están menos de gastas estoy inventando el juego así que venga que empiece quien empieza el último que haya estado enfermo pues el último que ha estado enfermo creo que he sido yo sí hasta que cada vez de ser enfermo sí venga pues yo me bajo un cerebro porque yo soy un tío muy cerebral y cojo cartas vale te toca juan irnos poniendo que se vayan viendo en cámara vale para que todos veamos lo que llevamos se pueden echar medicina sin más no si quieres vacunar yo encantado no para mí no para ti pero tendrás que tener un órgano primero no no tengo órgano puedes descartar y puedes descartar y robas el mismo número de cartas tienes que descartar hacia arriba ahí eso es y robas vale pues yo voy a bajar voy a hacer lo propio vale voy a bajar un órgano se ve ahí mark en cámara sí vamos abajo hay un organito no déjalo por este lado si quieres así déjalo girar vale es un maniata la orientación vale te toca para el robo pues yo me voy a inmunizar a este amigo tía va fuerte este día ojo cuidado yo también descarto que no tengo nada descarto dos yo voy a bajar otro órgano vale segundo órgano mira a ver si se ve ahí ya tengo ahí un buen hueso y un buen estómago que falta mío hacer pues voy yo y me voy a bajar un corazón porque soy todo amor amorfo quiero decir amorcilla hueles echa el virus encima y muy bien y roba y robo yo yo voy a bajar esto es un comodín no sí de órgano eso es un órgano directamente vale pues otro órgano sí y robo sabemos que con cuatro órganos ya gana vale o sea hay que atacarle a este tío mark no me hagas metajuego entonces yo lo que voy a usar es esta que lo que hace es cambiar un órgano no pero este no este no miento este es el que robo un órgano no no quería usar esta esta cambio mi órgano enfermo por uno sano pues cambiar el órgano ese sí yo creo que se nos puede cambiar esto es un órgano sí ese es cualquier órgano y robo vale voy a tener que descartar otra vez no me cae nada macho mira ponlo así para que no se te vean de abajo a vale vale pues yo voy a echar esto a mark me protejo no te dejo vale pues esta semana es el counter básicamente y coges no no esto se lo tengo que echar a otro jugador o sea puedo hacer otra cosa pues venga voy a echar el ladrón de órganos vale y te voy a robar este órgano pero si ya me he protegido claro pero ah bueno pero entonces es que tendría que echar el virus claro pero no pierdes directamente el virus ese es que según según ponían las normas no pierdes el virus sino que se lo tendrías que echar a otro jugador pero en este caso no se lo puede echar a nadie que hago tendrá que descartar o algo pero si yo me he protegido no se supone que yo me he protegido con esa carta pues vamos a hacerlo si lo he hecho fuera y ya está tiene mucho sentido si no lo he hecho fuera y ya está pues voy pues me me lo pues si dice me lo inmunizo no inmunizar es doble no es verdad cierto me lo protejo me lo vacuno esa es la palabra yo me he hecho aquí el vacío y vas se puede ese es un órgano ponte lo en tu área ah bueno era para que se viera en cámara no se ve se ve de eso el ladrón de órganos puede robar órganos inmunizados si si pues echo el ladrón de órganos y robo este no ese ah no este está no inmunizados no puede solo este está protegido claro te lo pregunto no pero este si te lo puedes llevar ah bueno pero este no porque este está protegido este solamente con la carta esa de intercambio de curso ahora pues muy mal que no voy a estar mal de verdad eh porque yo te voy a hacer otro ladrón de órganos y recupero lo mío que a mi me gusta a lo mío no se Rick me lo protejo y pa dentro yo me voy a curar este órgano yo robo dos cartas me pongo el brazo biónico Juan te estoy viendo las cartas así que tengo cuidado los virus dobles estos eran por pueden atacar a cualquiera no? a cualquiera de su color entiendo ehh si los virus dobles si ehh los dobles no tiene que ser el mismo color vale yo voy a usar esta carta que la he cambiado la mano con un jugador la cambio con Mark y después juego una carta y no no he ganado me cago en la puta vale pues la carta que voy a jugar joder macho bueno voy a echar esta noooop pues entonces la tengo que echar a el que no puedo así que nada esto se va a dar una mierda un placer como que no puedes ah no no puedes osea eso es lo que te decía que este no puede atacar a este claro ah bueno o si 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 claro si es que es un virus mas potente me quitarías esta no? si quitaria si eso quito quito la inmunidad la vacuna la vacuna eso es yo robo para tener 3 cartas vale pues voy a meter aquí un y vuelve a tener 3 joder macho tío macho osea puedo hablar en alto digo yo no? si pero digo yo que podrás también jugar y ya esta estoy jugando estoy hablando en alto estoy vigilando niiños verdad es que hablas en alto para que lo oigan los jugadores para que lo oigan los espectadores sabes que es indiferido no? jajaja me tengo a mi no? si osea si tienes un virus lo puedes quitar y lo echas directamente a la caja y ya no esta en toda la parte pasando voy a descartar esta y tiro esta yo voy a osea esta puede inmunizar cualquiera no? si inmunizo a este lo dejo ya inmunizado para toda la partida vale no se rica pues yo me voy a bajar un estomago o un pimiento de piquillo yo a este no le voy a atacar no? no que evidente tiro dos mar tiene tres eh jajajajaja joder no como tu yo voy a jugar esta Me curo No puedes Es un virus doble No es el nuevo este Si es el virus nuevo O no No, no es el nuevo Si te puedes curar Es normal Me curo y robo Me pongo Agüesitos Ya me queda uno Me quedan tres espectadores Como que te quedan tres La gripe a porcina Es muy mala El tema es ¿Quién tiene los órganos? Es que ahora Si te equivocas Ya, claro Es que ahora mismo está la partida ¿Para ti o para Juan? ¿A quién voy a ponerlo? Al que no le dé Uno, dos y tres órganos A ver, a por este Pues Juanito Maravillas No te puedo atacar, majo Gracias No te puedo atacar Pero te puedo Te puedo cambiar la mano Me voy a bajar Un huesito Es lo único que puedo hacer Ahora mismo ya ganaría Si cura ese órgano Si Ahora Ahora no ganaría Ahora no ganaría Yo voy a jugar Este Aquí está la partida Amigos Carta de virus Esparzo mis virus Y cuatro órganos Ahí está Claro Anda Sí Vamos a la despedida Y bueno Hasta aquí El cómo jugar y partida De virus 2 Bueno ya sabéis Que algunos Se han sentado peor Que otros perder Ya veis que Juan Está aquí Enfermo Me ha entrado un virus Le ha metido un virus Le ha metido un virus O sea Marc Le ha metido un virus Pero mira Es que lo lleva adentro Que tengo frío Es que lo lleva adentro Lo lleva adentro El virus Bueno pues nada Ya habéis visto Que le metí variedad A mi punto de ver Lo necesitaba ¿Vale? El juego El juego es un juego Que está bien Para gente no jugona Pero bueno Para jugones A mi con lo que había antes Se quedaba un poco corto Ahora le ha metido Distintas cartas Le mete más variedad Y además yo creo Que esto también Va a agilizar las partidas Quedaría por ver Una cosa muy importante Que es que este juego Decían que no funcionaba A partir de 4 jugadores Que se podían hacer Las partidas eternas Yo creo que eso Lo han solucionado No sé Habría que echarle Una partida a 4 Y verlo O varias Pero creo que el hecho De que con una medicina Puedas ya directamente Inmunizar un órgano Y que haya más órganos Y tal Yo creo que Que va a hacer las partidas Más ágiles Me da a mí la sensación Pero bueno Ya hablaremos de él En el podcast ¿Vale? Echaremos alguna partida más Y os contaremos En el siguiente podcast Pues si lo soluciona o no ¿Vale? Bueno tengo que decir Muchas gracias a Trangis Por habernos mandado La copia del juego Que llevo como 300 partidas Al virus Con mi madre Su juego favorito Hace un rato ha hecho 100 Ahora 300 Como sigue hablando O 500 Pues muchas Porque ha habido noches Que hemos hecho 15 seguidas Doy fe que es de los juegos Que más desgastaba Vista las cartas de Mark Y encima no están fundados Cosa rarísima en él Por eso me ha pegado algo Venga Bueno Nos vemos en próximos vídeos Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal!